No te pierdas este domingo en Mercado Negro, el programa de la publicidad. Un especial acerca del evento del año que organiza Fins Perú, abriendo el ojo. Como siempre, la mejor publicidad del mundo, punto de encuentro y mucho más. Este domingo, 1 y 30, Panamericana Televisión. Mercado Negro, el programa de la publicidad.